La computación en la nube es un tema muy discutido en la técnica y economía mundial y nacional. Muchos de los grandes actores de la industria del software han entrado en el desarrollo de servicios en la nube. Varias empresas buscan explorar las posibilidades y los beneficios de incorporar la computación en la nube en sus negocios, así como las oportunidades de ofrecer servicios propios dentro de la nube. Hoy hablaremos sobre esta tecnología y sus fuertes tendencias para el 2012. Sean entonces bienvenidos a su programa e-commerce. Mi nombre es Erika Jensen y es así como comenzamos. Una nube puede ser vista como una infraestructura escalable que soporta las interconexiones de varios servicios de computadoras. Se presenta como uno o más recursos de computación unificada. Los clientes que son los usuarios de los servicios de Cloud Computing dan uso de Internet a través de su computadora, del hogar o del trabajo o de cualquier otro tipo de dispositivo habilitado para conectarse al Internet. Conozcamos más sobre el concepto con la siguiente nota. Usted tiene grandes ideas para simplificar el negocio y aumentar las ventas. Pero para eso se necesitan aplicaciones empresariales y estas siempre han sido muy caras, especialmente en estos tiempos que corren. Detrás de cada una hay un complejo universo. Necesitan un centro de datos con espacio de oficina, alimentación, ancho de banda, redes, servidores y almacenamiento. Un enrevesado conjunto de software y un equipo de expertos para instalarlo, configurarlo y ejecutarlo. Necesita entornos de desarrollo, prueba, fases, producción y fallos. Si hay un problema, buena suerte. Hable con el servicio de asistencia técnica y como no tienen ni idea, le echarán la culpa a otro. Y cuando aparezcan nuevas versiones, podría actualizar, pero tal vez destruiría todo el sistema. Y cuando multiplica estos quebraderos de cabeza por cientos de aplicaciones, se comprende por qué las empresas de gran tamaño no consiguen las aplicaciones que necesitan. Las pequeñas empresas no tienen la menor oportunidad. Cloud Computing es una forma mejor de gestionar su negocio. En lugar de ejecutar las aplicaciones uno mismo, se hace en un centro de datos compartido. Así puede comenzar rápidamente y a un coste menor. Es como Gmail. Con Gmail, ¿necesitas servidores y almacenamiento? No. ¿Un equipo técnico para que siga funcionando? No. ¿Debes realizar actualizaciones? No. Cuando utiliza una aplicación que se ejecuta en la nube, solo tiene que iniciar sesión, personalizarla y empezar a usarla. Ese es el poder de Cloud Computing. Está cambiando nuestra forma de pensar en el software. No solo para aplicaciones de consumo, sino también para aplicaciones empresariales. Esto se denomina Cloud Computing para empresas. En la actualidad, las empresas ejecutan todo tipo de aplicaciones en la nube. ¿Por qué? Porque puede empezar a trabajar en un par de días. Cuestan menos porque no tiene que pagar la totalidad de personal, productos e instalaciones necesarios para que funcionen. Además, resulta que son más adaptables, más seguras y más fiables que la gran mayoría de aplicaciones del mercado. Se basan en una arquitectura denominada multiusuario. Con una aplicación multiusuario, no hay una copia de la aplicación para cada negocio que la esté utilizando. Es una única aplicación que comparte todo el mundo. Es como un edificio de oficinas gigante, donde todos comparten la infraestructura y los servicios. Sin embargo, cada negocio puede personalizar su propio espacio. Esto significa que las aplicaciones son elásticas. El usuario no tiene que realizar las actualizaciones, de modo que sus aplicaciones obtienen mejoras de seguridad y rendimiento y nuevas funciones automáticamente. El método de pago de aplicaciones de la nube también es diferente. Cuando sus aplicaciones se ejecuten en la nube, no tendrá que adquirir nada. Todo se reduce a una suscripción mensual predecible. Las aplicaciones de la nube no se comerán sus recursos de TI. Podrá centrarse en proyectos más influyentes, como la implantación de más aplicaciones. Cloud Computing es una idea sencilla, pero puede tener un efecto enorme en su balance final. Los principales atributos que distinguen a la computación en la nube de las soluciones tradicionales de computación han sido identificados en los siguientes. La infraestructura y el software relacionado se abstrae y se ofrece como un servicio. Se basa en una infraestructura escalable y flexible. Se ofrece bajo pedido la presentación de estos servicios y la calidad del servicio. Se paga por el uso de los recursos informáticos sin compromiso por adelantado. Las soluciones son compartidas y multiusuario. Es accesible a través de internet mediante cualquier dispositivo. Conozcamos más sobre estas características con el siguiente video. Cloud Computing es un nuevo modelo tecnológico que consiste en que cualquier usuario podrá acceder a los servicios que necesite y que estos se van a encontrar alojados en la red. Definir las características del Cloud Computing es algo difícil, ya que cada proveedor ofrecerá diversos servicios. El objetivo de los proveedores será ofrecer de forma rápida y eficiente el mayor número de servicios. El usuario entonces podrá acceder a ellos de una manera fácil y rápida. El secreto de estas características reside en la virtualización de los mismos servicios. De esta manera los recursos pueden adaptarse de una forma rápida a las condiciones variables de la demanda. Si comenzamos a mencionar algunas de las características del Cloud Computing diríamos que las aplicaciones son a la carta. El internauta puede en todo momento decidir qué aplicaciones usar y elegir entre aquellas que son gratuitas y las que no. Es accesible también. Gracias a las nuevas tecnologías, las aplicaciones en Cloud están libres en la red y disponibles para los usuarios que pueden acceder a ellas mediante sus PCs, portátiles o incluso los teléfonos móviles. La asignación del recurso se hace en un modo multiusuario. A diferencia de las aplicaciones de software tradicionales, en el Cloud Computing el proveedor tiene una única aplicación que abre a todos los usuarios que desean utilizarla. Es también elástica y escalable. Las aplicaciones en Cloud son totalmente elásticas en cuanto a su rapidez de implementación y adaptabilidad. Además, son totalmente escalables. Es decir, hoy se puede estar utilizando solamente un 10% de la aplicación y mañana se puede acceder al 80% con la misma normalidad. Se posee supervisión del servicio. Los sistemas en Cloud controlan y optimizan el uso de los recursos de manera automática, por lo que el uso de estos puede seguirse, controlarse y notificarse, lo que aporta transparencia tanto para el proveedor como para el consumidor del servicio. Obviamente son seguros. No se debe entender que nuestros datos están sueltos en la red. Quizás ese es el mayor miedo que tienen las empresas. La única precaución que realmente hay que tener es encontrar un sitio o un datacenter o proveedor que dé las garantías y prestaciones adecuadas al valor que se dan a los datos. Con el fin de encontrar los pros y los contras de un servicio de computación en la nube o para comparar múltiples servicios para encontrar cuál es el mejor con respecto a algunas propiedades, una calificación de la importancia o escala de conveniencia se puede aplicar. Las ventajas o desventajas pueden medirse por sus acuerdos en seguridad, normas, flexibilidad y apertura, así como otros que tenemos en el siguiente video. Ahora comentemos algunas de las ventajas y desventajas del Cloud Computing. Entre sus principales ventajas podemos mencionar la integración probada de servicios de red. Por su naturaleza, la tecnología del Cloud Computing se puede integrar con mucha mayor facilidad y rapidez con el resto de las aplicaciones empresariales. Permite una prestación de servicios a nivel mundial. La infraestructura del Cloud Computing proporciona mayor capacidad de adaptación, recuperación de desastres y reducción al mínimo de los tiempos de inactividad. Una infraestructura 100% de Cloud Computing permite al proveedor de contenidos o servicios en la nube prescindir de instalar cualquier tipo de hardware, ya que esto es provisto por el proveedor de la infraestructura o la plataforma en la nube. Tenemos una implementación más rápida y con menos riesgos. Podrá empezar a trabajar muy rápidamente gracias a una infraestructura de Cloud Computing. No tendrá que volver a esperar meses o años para invertir grandes cantidades de dinero antes de que un usuario inicie sesión en su nueva solución. Las actualizaciones son automáticas y estas no afectan negativamente los recursos de TI. Si se actualiza la última versión de la aplicación, nos veremos obligados a dedicar tiempo y recursos a volver a crear nuestras personalizaciones e integraciones. En cambio, en la tecnología de Cloud Computing no se le obliga a decidir entre actualizar y conservar su trabajo, porque las personalizaciones e integraciones se conservan automáticamente durante la actualización. Contribuye también al uso eficiente de la energía, en este caso la energía requerida para el funcionamiento de la infraestructura. En los data centers tradicionales, los servidores consumen mucha más energía que la requerida realmente. En cambio, en la nube, las energías consumidas es solo la necesaria, reduciendo notablemente el desperdicio. Una vez mencionadas las ventajas, conozcamos ahora las desventajas. La centralización de las aplicaciones y almacenamiento de los datos origina una interdependencia de los proveedores de servicio. La disponibilidad de las aplicaciones está ligada a la disponibilidad del acceso al Internet. Los datos sensibles del negocio no reciben a las instalaciones de la empresa, por lo que podría generar un contexto de alta vulnerabilidad para la sustracción o robo de información. La confiabilidad de los servicios depende de la salud tecnológica y financiera de los proveedores de servicios en la nube. Empresas emergentes o alianzas entre empresas podrían crear un ambiente propicio para el monopolio y el crecimiento exagerado de los servicios. La disponibilidad de servicios altamente especializados podría tardar meses o incluso años para que sean factibles de ser desplegados en la red. La madurez funcional de las aplicaciones hace que continuamente se estén modificando las interfaces, por lo cual la curva de aprendizaje en empresas de orientación no tecnológica tendría una pendiente significativa. Escalabilidad a largo plazo. A medida que más usuarios empiezan a compartir la infraestructura de la nube, la sobrecarga de los servidores de los proveedores aumentará. Si la empresa no posee un esquema de crecimiento óptimo, puede llevar a degradaciones en el servicio o a hitters altos. Si usted se encuentra analizando qué tipo de tecnología implementar para este año que se aproxima, el Clear Computing debe estar entre los elementos que usted debe evaluar. Y es de esto de lo que estamos hablando en el programa de hoy. Debemos continuar ahora con una pausa comercial. Al retornar tendremos más información de una entrevista con Otto Sánchez de Bridge Telecom. Ya regresamos. Continuamos en su programa e-commerce. El Clear Computing es un modelo que permite de forma conveniente a petición, acceso de red a un conjunto compartido y configurable de recursos informáticos, de redes, de servidores, de almacenamiento de aplicaciones y de servicios. Estos pueden ser rápidamente aprovisionados y puestos en libertad con un mínimo esfuerzo de administración o servicio de parte del proveedor. Este modelo promueve la disponibilidad de la nube, dentro de la cual se brindan de manera general tres tipos de servicios diferenciados. Software as a service, es decir, la aplicación en línea tales como correo web, la plataforma como servicio que permite a los clientes desplegar sus propias aplicaciones y la infraestructura como servicio también, que proporciona, por ejemplo, la potencia de procesamiento o de almacenamiento. Para más, profundicemos ahora con la misma nota sobre estos diferentes sistemas. Tipos de servicios. Los tipos de servicios a los que podemos acceder a través de la tecnología del Cloud Computing son varios. Comenzamos mencionando el software como servicio. El software como servicio, o sus siglas en inglés, software as a service, SaaS, se encuentra en la capa más alta y caracteriza una aplicación completa ofrecida como un servicio en demanda vía multitenencia, que significa una sola instancia del software que corre en la infraestructura del proveedor y sirve a múltiples organizaciones de clientes. Ejemplos conocidos de SaaS son, por ejemplo, los sitios de Salesforce.com y otros más, incluyendo las Google Apps y el servicio de Office 365 de Microsoft. Otro tipo de servicio que podemos encontrar dentro de lo que es el Cloud Computing es la plataforma como servicio. La capa del medio, que es la plataforma como servicio, o Platform as a Service, PaaS en inglés, es la encapsulación de una abstracción de un ambiente de desarrollo y el empaquetamiento de una carga de servicios. Los ejemplos comerciales podrían ser el Google App Engine, que sirve a aplicaciones de la infraestructura Google, y también el servicio de Windows Azure de Microsoft, una plataforma en la nube que permite el desarrollo y ejecución de aplicaciones codificadas en varios lenguajes y varias tecnologías. Tenemos también el servicio conocido como Infraestructura como Servicio. La Infraestructura como Servicio o Infrastructure as a Service, y AS, también por sus siglas en inglés, conocidos por otros como Hardware as a Service, se encuentra en la capa inferior y es un medio de entrega de almacenamiento básico y capacidades de cómputo como servicios estandarizados en la red, servidores, sistemas de almacenamiento, conexiones, enrutadores y otros sistemas que se concentran, por ejemplo, a través de la tecnología de virtualización. Dentro de estos servicios vale la pena mencionar que tenemos diferentes tipos de nubes, como las nubes públicas, que se manejan por terceras partes y los trabajos de muchos clientes diferentes pueden estar mezclados en los mismos servidores, las nubes privadas, que son una buena opción para la compañía que necesita alta protección de datos y ediciones a nivel de servicio y las nubes híbridas, que combina los modelos de nubes públicas y privadas. Si usted es propietario de una parte, puede compartir otra, aunque de una manera controlada también. El Cloud Computing no es algo nuevo, pero sigue pareciéndolo. Para entender la razón de esto y sus mejores beneficios, quiero compartirles la entrevista realizada a Otto Sánchez de British Telecom. ¿Es realmente seguro el Cloud Computing? Bueno, las empresas proveedoras de servicios de Cloud Computing han implementado modelos que garantizan que cuentan con los procesos y con las tecnologías requeridas para dicha seguridad. De esta manera pueden garantizar que cuentan con los elementos más importantes de la seguridad, como la confiabilidad, la integridad y la disponibilidad de los datos. Este modelo incluye infraestructura de seguridad como firewalls, sistemas de detección de intrusos o IDS. También han tenido que implementar políticas en la administración del ciclo de vida de los datos, o sea que han puesto controles en la creación, la modificación y finalmente la eliminación de los datos. Y finalmente es importante mencionar que también han tenido que buscar la certificación o deben de buscar las certificaciones de calidad y seguridad en la administración de la información del tipo de las normas ISO 2000 o ISO 27001. El concepto de la computación en la nube no es nuevo. Ya para la década de los 50 y 60 del siglo pasado se desarrolló un modelo para compartir recursos informáticos entre múltiples usuarios. El concepto fue descrito por Bob Beamer y fue desarrollado por John McCarthy en los laboratorios IBM y lo llamaron time sharing o tiempo compartido. Incluso John McCarthy llegó a sugerir en 1961 que este modelo podría permitir en el futuro que el poder computacional y hasta aplicaciones informáticas pudieran ser vendidas bajo el modelo de negocios con el que se venden los servicios públicos como la luz y el agua. Pero el modelo que vende su uso para la década de los 80's con el surgimiento del microprocesador y la computadora personal permitiendo que cada usuario tuviera un CPU dedicado para sus propias necesidades. Pero fue el Internet quien trajo de regreso a la popularidad este concepto. Costosas granjas corporativas de servidores que pueden costar millones pueden a la vez hospedar y atender miles de clientes, todos compartiendo recursos en común como tiempo de CPU, almacenamiento, unidades de respaldo de datos y energía eléctrica, etc. Pero antes de desarrollar una estrategia de Cloud Computing es importante entender qué es realmente Cloud Computing. Cloud Computing es dos cosas a la vez. Una experiencia de usuario y un modelo de negocio. Como modelo de negocios tiene como centro el principio de que los recursos de IT, desde simples aplicaciones hasta grandes componentes de su infraestructura, pueden llegar a ser entregados al usuario como un servicio on demand. Desde la plataforma de un tercero a través de una red, sea esta una intranet, en cuyo caso se le conoce como nube privada, o a través de internet, en este caso se le conoce como una nube pública, o bien una mezcla de ambos modelos y en este caso se le conoce un esquema híbrido. El modelo permite al cliente autoatenderse, o sea que mediante un panel de control puede llegar a incrementar sus capacidades de procesamiento, almacenamiento, en aquellos casos en los que surgen picos en su demanda. También le permite obtener economía de escala al compartir estos recursos informáticos entre sus distintas aplicaciones. Y finalmente puede contar con múltiples opciones de empresas de suministro de estos servicios, lo que le permite escoger al que más le convenga en base a su precio, calidad de servicio, etc. Sobre la tendencia de este modelo de cloud computing, está claro que es un modelo a seguir. La compañía investigadora y experta en las tendencias de las tecnologías de información, Gartner, pronostica que los ingresos por servicios cloud sobrepasarán los 150 mil millones de dólares para el 2013. Esto representa casi el 50% del nuevo revenue obtenido en el sector de los servicios de IT a nivel mundial. Principales ventajas del cloud computing En sus decisiones sobre la inversión de recursos de IT, las empresas deben tomar en cuenta elementos como los costos de los activos, su escalabilidad, flexibilidad, disponibilidad y fiabilidad de dichos activos. Es bajo esta perspectiva que el modelo cloud computing presenta beneficios como reemplazar su infraestructura de capital e inversiones por licenciamientos de activos de IT por gastos operativos y así poder contar con beneficios fiscales y financieros que presenta este modelo. También puede alcanzar la capacidad de administrar grandes cantidades de recursos tecnológicos, obtener ahorros al no tener que contratar staff de IT y administración. También puede alcanzar nuevas habilidades y capacidades en un corto periodo de tiempo. Lograr un incremento en la disponibilidad de los servicios y la infraestructura de IT mientras crea un modelo de elasticidad que le permite que los servicios de IT sean expandidos o contraídos según cambia la demanda. Y finalmente también permite que la empresa pueda lograr economía de escala y a la vez la empresa pueda llegar a obtener un mejor retorno sobre su inversión. Acceso universal desde cualquier lugar del mundo, posible gracias al cloud computing y su infraestructura. Este es el tema que estamos tratando el día de hoy. Debemos ahora continuar con una pausa comercial. Al retornar tendremos las conclusiones a nuestro programa. Ya volvemos. Continuamos en su programa e-commerce. La importancia del cloud computing y la utilización de las infraestructuras, aplicaciones y plataformas como servicio se ha puesto de manifiesto en diferentes eventos, webcasts y roadshops que se ha llevado a cabo a lo largo del 2011. Sin embargo, a pesar de la relevancia de esta tecnología, según un informe de Gartner, solo un 3% de los gerentes de informática tienen más de la mitad de su infraestructura y sus aplicaciones en la nube. Este porcentaje se espera que crezca hasta un 46% para el 2015, haciendo que la transformación hacia el cloud sea el sello distintivo de muchos gerentes de informática en sus actuales empresas. La computación en la nube ofrece una propuesta de valor diferente a los entornos tradicionales de TI, proporciona una manera de virtualizar y agregar a su vez recursos informáticos, logrando economías de escala inalcanzables por otros métodos. Además, no podemos dejar de mencionar la inmediata implementación ni la posibilidad de contratar o prescindir de los servicios ofrecidos gracias a las instancias virtuales, reduciendo así los costos reales de los proyectos. Las características esenciales como el autoservicio, el amplio acceso a la red, la agrupación de los recursos, su rápida elasticidad, el servicio medido, la capacidad de abstracción adecuado para el tipo de servicio que es en la actualidad, que la computación en la nube sea percibida como una extensión de la infraestructura existente para las diferentes tareas concretas o como una forma para ayudar y para evitar el desbordamiento o garantizar un crecimiento a nivel de rendimiento. Así que definitivamente es una opción que usted debe poder evaluar para poder implementar en este año que está iniciando. Bueno, esto sería todo por esta ocasión. Mi nombre es Erika Jense y me despido recordándoles que con la tecnología que tenemos a nuestra disposición, el único límite es la creatividad. Hasta la próxima.